Hola, soy Katie. Esta es la choza que se muestra. Esta es nuestra casa de bricolaje que mi esposo Rick y yo construimos juntos y hemos estado viviendo en ella durante aproximadamente una semana, pero la construimos durante aproximadamente dos años, así que finalmente probamos cómo funciona. Una de las razones por las que elegí este lugar dentro del pequeño pueblo de casas. Puedo ver el parque desde la ventana de mi cocina. Quería un fregadero grande que no tuviera separador. Los niños dejan los platos a veces y no los lavan de inmediato. Así que quería que las cosas permanecieran ocultas y fuera del camino. Y seguimos con la apariencia de metal que tenemos con el conducto y el resto de la casa. El almacenamiento que sabes que es muy eficiente utiliza todo el espacio. Tenemos esta puerta oculta aquí, Ikea, gabinetes y encimeras. También usamos el área de la cocina como parte de nuestra educación en el hogar. Así que este depósito aquí tiene todo nuestro material escolar. Mi impresora, los libros para niños y cosas así están aquí. Y usamos estos taburetes para sentarnos en los mostradores y hacer nuestra tarea. Como no tenemos horno, solo usamos el horno tostador y tenemos nuestro microondas escondido aquí arriba. Estos fueron solo los platos de esta mañana, los tarros de conserva se usan para especias a granel y alimentos y cosas por el estilo. Así que este es un filtro de agua Berkey. Tiene filtros a base de gravedad con carbón y filtros de fluoruro. Así que esto es lo que usamos casi exclusivamente para nuestra agua potable. Así que aquí atrás tenemos el microondas aquí y luego esta es nuestra despensa. De nuevo es Ikea. Tenemos algunos cajones extraíbles y algunos estantes y luego más cajones extraíbles aquí. Este es el que me gusta para los bocadillos y para los niños porque está a su nivel y luego nuestra comida para gatos está en el fondo. Mucha gente se preocupa de que estemos reduciendo mucho el tamaño de nuestro refrigerador para una familia de cuatro pero se adapta a todo. Y nos hemos comprometido a comprar dos veces por semana ahora en lugar de una vez por semana o una vez cada dos semanas, no más compras al por mayor. Hay mucho espacio para que los niños trabajen y yo todavía tengo espacio para cocinar y preparar la comida. Y creo que tener oportunidad de diseñarlo yo mismo ha funcionado muy bien hasta ahora. Somos una familia de cuatro y educamos en casa. Entonces, la sala de estar es una especie de nuestro lugar central. Tenemos algo de almacenamiento aquí para, ya sabes, los zapatos y los ganchos para ropa estarán allí pronto. Muchos proyectos que todavía están en progreso. Al igual que nuestros sofás que aún no están aquí, serán sofás extraíbles que tienen almacenamiento debajo y se conectarán a un banco en este lado para que podamos hacer una cama de tamaño completo para visitas o para una noche de cine. Queremos bajar la pantalla del proyector y ver películas juntos. Pero eso se están haciendo a medida, por lo que aún no están disponibles en este momento. Las camas para perros están allí para nuestros dos perros. Ese es Andy. Ese es Briggs. Ellos ocupan este espacio en este momento. Tenemos nuestras luces aquí porque usamos paneles zip en lugar de marcos adicionales. Realmente no podíamos cortar los paneles. Así es como se ven los paneles. Así que de esto están hechos nuestros pisos, paredes y techos. Así que es el marco y el aislamiento y todo en uno. Así que queríamos hacer algún tipo de iluminación que se viera genial pero que aún pudiera estar al servicio del techo. Ayuda que la instalación eléctrica sea interior, por lo que es un conducto completo y eso también se debió a los paneles zip. Mi esposo, que lo hizo todo el mismo, no quería tener que cortar la pared también, hacer cambios o arreglar, hacer reparaciones. Pero también como tuvimos que hacer una inspección del pueblo, queríamos que quienquiera que haga inspección pueda ver todo sin tener que cortar las paredes. También tenemos el aire acondicionado mini split aquí, que es bastante común en la mayoría de los vehículos recreativos. Este fue un bricolaje, por lo que no tuvimos que hacer que nadie viniera y sellara las líneas. Eso fue todo prehecho. Y así pudimos tener amigos y hacer todo eso nosotros mismos. Optamos por estos paneles de madera porque los usamos en el exterior. Nos sobraba mucho. Queríamos algo de apariencia de madera, pero no mucho. Así que es solo en una parte de la pared. Y luego usamos madera contrachapada que pintamos de blanco en las otras partes para mantenerlo ligero y abierto. Y no quería demasiada sensación de cabina. Estas fotos eran de mi mamá y las encontré en un ático una vez y decidí que ya no necesitaban estar en el ático. Nos gustan, pero a mí simplemente no me gustan. Estás enamorado de ellos. ¿Transición a diminuto? Es un proceso todavía lo estamos haciendo. Pasamos de una casa de 1800 pies cuadrados a una casa de 900 pies cuadrados, por lo que fue un proceso gradual para nosotros hacer la transición a la pequeña. Tengo una tendencia a aferrarme a las cosas por su valor sentimental, así que dejar eso ha sido difícil. Somos una familia muy unida, por lo que no necesitamos mucho espacio. Nos atrae la idea de una vida mínima. Nos gustaría poder viajar y estudiar en casa, así que fue un proceso natural para nosotros hacer esto. Así que este es nuestro baño. Está en el lado más grande porque hemos utilizado el espacio de almacenamiento a lo largo de los dos metros y medio de la diminuta casa. Disponemos de lavadora secadora. Esta es una unidad combo LG y la hemos estado usando durante los últimos dos años y me encanta. Puedo configurarlo para lavar y secar durante la noche y todo está listo cuando me despierto por la mañana y no tengo que mover nada. Y luego tenemos gatos. Así que tenemos nuestra caja de arena guardada aquí abajo. Este es el riel de la cortina de baño que va a dar la vuelta y vamos a tener una cortina de baño. Eventualmente. Simplemente no hemos puesto uno todavía. Los niños todavía son pequeños y les gusta mucho bañarse. Así que queríamos algo que no fuera más grande que una base de ducha, pero que tuviera la profundidad para que los niños pudieran sentarse. Y así terminamos eligiendo esta bañera redonda de tres pies de circunferencia. Esta es solo una base de ducha de teca que debemos cortar para que encaje. Así que en este momento lo estamos usando como una mesa para doblar y cosas así. ¿Les gusta bañarse en él, verdad? Sí. Porque las casas pequeñas pueden humedecerse mucho muy rápido. Tenemos un extractor de aire allí mismo, por lo que está colocado justo encima de la ducha para que pueda absorber la mayor cantidad de humedad posible. Cuando nos duchábamos o nos bañábamos, nos hubiera gustado hacer un inodoro de compostaje, pero como vivimos en un pequeño pueblo de casas en los límites de la ciudad, no se nos permitió hacerlo. Así que elegimos un inodoro con descarga estándar y es un poco más angosto solo para mantener un montón de espacio para caminar en el baño. Nuestros gabinetes en los tocadores del baño nuevamente. Ikea. Entonces, por simplicidad, no quería construir esas estructuras. Lo acabamos de instalar. Tengo un botiquín realmente profundo hasta ahora. Lo que no me gusta es que no tenemos puerta. Así que tenemos que usar estas cortinas temporalmente, pero tendremos una puerta y solo tenemos que hacerla a medida porque el ancho de la puerta no es el tamaño estándar. Somos una familia de cuatro. Todo el mundo tiene su propio dormitorio. Es una casa diminuta de tres dormitorios. Estas son las escaleras que suben a nuestro segundo piso. Entonces, estas pinturas fueron hechas por mi esposo, por mí y por mi hijo con mi ayuda cuando estaba embarazada de nuestra hija Cora. Así que estas son como sus pinturas de nuestra parte. Así que este es el dormitorio principal. Tenemos una cama tamaño queen con armarios Ikea debajo que permite mucho espacio de almacenamiento, ya que no cabría necesariamente un armario adecuado. Pero tenemos todo el espacio de almacenamiento debajo de la cama detrás de uno de estos gabinetes, se puede acceder hasta la parte de atrás. Mi esposo tiene 63 años y no puede pararse del todo hasta la mitad de la habitación. Pero queríamos algo que no implicara que tuviera que agacharse. Esa fue una de las razones por las que pusimos la cama en el cuello de cisne. Y la cama de matrimonio. Funciona perfectamente para nosotros. Por ahora, el almacenamiento cerrado es probablemente una de las pocas cosas que pensamos que teníamos en cuenta, pero todavía tenemos que ajustar mucho espacio en los estantes, pero tenemos más cosas para colgar de lo que pensábamos. Ahora mismo, estamos poniendo cosas extra en la barra de la cortina. Reducimos mucho y todavía estamos reduciendo bastante. Ya sabes, después de 12 años de matrimonio, muchas cosas sentimentales, pero solo conservas los más importantes y filtras el resto. Vivimos en una casa diminuta un poco más grande en comparación con mucha gente, pero creo que la mayoría de la gente asume que estamos uno encima del otro todo el tiempo y ese no es realmente el caso. Todos tenemos nuestro propio espacio, además de cocina, una sala de estar, sus dormitorios, todos sienten que tienen espacio y se mueven entre sí. Y creo que esos son probablemente los conceptos erróneos más grandes de que nos tropezamos unos con otros todo el tiempo. No queríamos tener una escalera voluminosa o escaleras que ocuparan mucho espacio en nuestros pasillos aquí. Y como es solo media pared, optamos por las presas de escalada en roca para que nuestra hija de 6 años entrara y saliera de su habitación. Además, nos gusta el elemento natural que agrega también. Ella es muy pequeña, por lo que este espacio funciona muy bien para ella, su casa de muñecas, tiene un pequeño espacio para leer sus libros y algunos de sus vestidos voluminosos favoritos que no caben en el cajón de las habitaciones de los niños. Quería personalizarlo para ellos tanto como fuera posible ya que esta era una gran transición para la familia. Así que pinté sus techos, ella tiene un arcoiris en el suyo y luego usé de cupache en su piso. Ella tiene filas, páginas extraídas de ese libro, pero me ayudó a elegir muchas de las cosas extra, o, como su pequeño jarrón con flores y su joyero. Tuvo una gran participación en la instalación de ventanas muy grandes en la habitación de los niños, en parte para la luz porque, de nuevo, no podíamos hacer luces empotradas por lo que solo tienen lámparas, pero también para la salida. Así que era importante para nosotros que, en caso de emergencia, pudieran salir o ser rescatados y realmente quería que sus espacios fueran únicos y personalizados para que, ya sabes, se sintieran como en casa rápidamente. Esta es la escalera hasta la tercera habitación. Todavía necesita ser teñido o pintado o algo así. Así que es otro proyecto en progreso que no ocupa mucho espacio. Así que eso era algo que queríamos y no interferir con la línea de visión de la cocina. Por lo tanto, la parte trasera está abierta. Esta es la habitación de nuestro hijo. Tiene nueve, casi diez. Para su techo, hicimos el sistema solar y sus pisos, de cupache, grandes felinos y lobos. Él tiene el ancho completo del remolque, por lo que su habitación es mucho más grande que la de ella, creo que funcionará para él por un tiempo. Queríamos tener un espacio seguro pero abierto, así que se nos ocurrieron estas paredes de red donde mi esposo simplemente tomó una cuerda y ganchos y creó esto para que aún puedan ver a través y obtener flujo de aire. Y todavía hay mucha luz pero obviamente no se pueden caer. No hay peligros con tener un espacio tan abierto. Este es nuestro dormitorio principal desde el exterior. Una de las principales razones por las que obtuvimos el remolque de cuello de cisne fue por el espacio del dormitorio principal. Pero también, si alguna vez decidimos remolcar esto por nuestra cuenta, nos sentimos más seguros. Con el remolque pasando por encima de la plataforma del camión, queríamos hacer algo que fuera único por fuera. A mi esposo se le ocurrió este diseño con el borde amarillo separando los tres espacios. La madera al final es un espectáculo, así que vamos. Entonces se quema al estilo japonés que sella la madera. Y eso fue muy divertido porque usamos básicamente un lanzallamas para quemar la madera y luego tenemos el metal corrugado y queríamos usar tejas, pero ese no es un material común supongo en el sur, fue muy difícil de encontrar. Así que terminamos yendo solo con la firma regular. Muchas personas en la comunidad de casas pequeñas son muy amigables en cuanto a mostrar sus casas. Entonces, si está interesado, busque un grupo de reunión al que pueda ir y ayudar a las personas con las de ellos. Tuvimos talleres todo el tiempo cuando las personas nos ayudaron a construir nuestra casa. Ir a festivales donde puedes ir dentro de las casas. Cada casa diminuta es diferente y única y puedes hacer la tuya. Así que ir y verlos, creo, ayuda a cualquiera a comenzar su viaje. Gracias por recorrer nuestra casa. Somos los Tiny Shones y eso es S-C-H-I-O-N. Estamos en Facebook e Instagram y yo estoy en Instagram también como Tiny Schooling. Solo queremos que todos sepan que si está interesado, existen redes para que se involucre y para obtener más información al respecto, puede hacernos preguntas. Estamos felices de compartir nuestro viaje. Podemos vivir en una comunidad con otras personas de ideas afines que ya han sido muy acogedoras y creo que este es un próximo paso emocionante para nosotros.